Hola, ¿qué tal? Quiero enviar este video para todas las mamis, para todas las mamás de Oaxaca, ¿verdad? Pero en especial para todas las mamis del Instituto Mexicano del Seguro Social, para ustedes que durante esta pandemia estuvieron luchando, para todas estas compañeras, amigas, que pasamos este año complicado, ¿verdad? Se lo merecen. Les deseo los mejores deseos. De verdad que es un honor para mí poder regalarles este video, este pequeño detalle, esta canción, directamente, ¿verdad? De mi página, Saúl Chalo. Espero que les agrade, que les guste muchísimo y es de todo corazón para ustedes, porque de verdad, de verdad se lo merecen. Esto es con mucho cariño y dice, así. Muchas felicidades. Recuerden que soy Saúl Luis Mateos y esto va para ustedes. A ti que bebiste tu vida, tu amor y tu espazón. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubil. A ti, rosa fresca de abril, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, 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 señora. Y para no hacer tanto alarde, y esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, tu nombre es mi madre. Con mucho cariño, les mando un beso enorme, un abrazo feliz, feliz día de las madres.